Os voy a enseñar ya un poco de cómo van los pimientillos en un invernadero. Y bueno, os voy a comentar un poco porque estuve ayer viéndolo y vi muchos focos de pulgón. A ver, es época de pulgón, ¿vale? Empezamos el verano y hay unos días ahí de pulgonera que es considerable. Pero bueno, también siempre os digo una cosa, que cuando hay pulgón hay auxiliares. Ahora, lo difícil es determinar bien cuándo esos focos de pulgón van a estar controlados y cuándo no. Entonces, os quiero enseñar en esa nave, pues auxiliares que veo, focos que tengo marcado y qué focos quitaría la marca para que los auxiliares actuasen. Y de esta manera no tuviera que actuar directamente sobre ese foco con algún tratamiento o demás. Así que nada, os voy a enseñar un poco de control biológico y de focalizar esos pulgones para controlarlos, vamos. Bueno, me he venido a la nave, como os contaba. Os voy a enseñar y os voy a explicar un poquitillo. Veis ya cómo están los pimienticos, ya tengo pimientos cuajados. Fijaos cómo se ven ahí los pimientos, qué preciosidad. Bueno, he hecho incluso un aclare, pero bueno, no trata de esto el tema de hoy. Os he contado muchas veces cómo trabajamos aquí, que es haciendo marcas de focos. Esas marcas rojas indican que hay focos. Bueno, focos en plantas y cuando las líneas están muy llenas de pulgón, pues marcamos lo que sería el líneo entero. ¿Qué buscamos con eso? Una identificación rápida de los inicios de ataques de pulgón y abarcar la estrategia sobre estos focos marcados. Entonces, para esto que tengo un equipo de bicheras, que lo que hacen es ir línea por línea observando. El pulgón es muy fácil. El pulgón muchas veces lo ves en la cabeza, ves restos de enmenaza, que eso ya es peligroso, ya es que ya se te dio un poco el foco y demás. Bien, ¿qué pasa aquí? Hay muchísimos focos marcados. Voy andando por la... Y veo, pues fijaos, todo esto lleno de cintas. Todo esto lleno de cintas. Y desde mi punto de vista, no marca la realidad real de población de pulgón. ¿Por qué? Porque no solamente hay pulgón, también hay auxiliares. Hay parasitismo, hay depredación. Y ahí es cuando hay que estar un poquitillo más fino. ¿Por qué? Porque si yo tengo niveles de parasitismo, niveles de depredación y ese foco lo tengo marcado como que soda y pulgón, ¿qué pasa? Entraré a hacer un tratamiento puntual, por ejemplo, para controlarlo y me llevaré por delante del parasitismo y también la depredación. Que lo que me interesa es que se instale y vaya aumentando en población y vaya teniendo, pues, más auxiliares preparados para la ducha. Realmente en esta época, bueno, ya sabéis que yo dejo bastante biodiversidad. Bueno, ahí también, pues, esto es como ortiga de los muertos, es una tipo menta. Véis que tengo cilantro. Véis que, bueno, ya sabéis que yo pongo mucha lobularia, también lobularia entre líneos. Si os dais cuenta, veis ahí todos estos pasillos verdes que hay, pues, en cada X plantas hay una lobularia. Bueno, y aparte, ahora ya empezamos a tener flores, que en estas flores, pues, nos van a acudir sírcidos, nos van a acudir una serie de auxiliares. Pues, bueno, pues, los diferentes focos y lo que hay en ellos, ¿no? Los focos de pulgón, y si en estos focos de pulgón tenemos depredación o parasitismo para que la marca, en caso de que tenga un nivel correcto, adecuado, que yo considere bueno, pues, quitarla y no pasar contramientos por ahí. Bueno, primer caso, marca de pulgón y planta que os voy a enseñar cositas que veo aquí. Bueno, cuando veo un foco aquí marcado, generalmente miro tres plantas hacia este lado, y, bueno, puedo ver tres plantas hacia ese otro lado. Aquí, ¿qué veo a simple vista? Pues, bueno, se ve que, bueno, se ve pulgón, evidentemente, si lo buscamos, se ve pulgoncillo, veis ahí que hay algunos, pero, fijaos, ahí ya se ven estos blanquitos que veis aquí, son huevos de sírcido. Aquí vemos también, bueno, ahí se ven huevos de sírcido y un pulgón también parasitado, y, bueno, también, fijaos, aquí también vemos un pulgón ya parasitado que no ha emergido el Afidius cervi, porque el pulgón que tengo ahora es macro sírcido. Bueno, os voy a enseñar a la lupa, los huevos de sírcido también, os voy a enseñar también ese parasitoide, y, bueno, y también había visto por aquí, fijaos, veis ese gusanito que se ve aquí, es de una larva de sírcido. Lo puedes cobrar, que vamos, que este ya ha salido, y si os dais cuenta, esta planta que está al lado, está limpia de, bueno, tiene aquí algún pulgóncillo, pero está prácticamente limpia. Y, aparte, bueno, más huevos de sírcido. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues esa marca, yo la quitaría. Este foco está más o menos controlado. Bueno, fijaos, aquí puedes ver este macro sírcido de Afidius cervi, ¿vale?, ni tampoco he hecho suelta de sírcidos, por lo tanto, todo lo que tengo aquí ahora mismo, es lo que he mandado de la calle, y lo que tengo, pues, por dejar biodiversidad, básicamente. Sí, es verdad que he hecho suelta de crisopa, sobre todo en focos, pero de otro pulgón, sobre todo en los focos de la Olacortum Solani, que tengo un vídeo por ahí, tal, y poco más, si es que, no sé, yo estoy sirviendo. Bueno, también enseñaros, pues, esta larva de sírcido. Los sírcidos, aunque aparentemente los podemos confundir con gusanos, tenéis que tener en cuenta que los sírcidos son apodos, es decir, no tienen patas, no tienen así patillas. En cambio, las orugas, sí las tienen, ¿vale? Esa es la diferencia primordial, y bueno, este ya está bastante grande, ya ha comido bastante pulgón, y ahora lo que le queda es, pues, pasar a su estado pupal, y luego ser un adulto. Y bueno, luego decidos, bueno, este pulgón que veis aquí, que tiene otro color distinto, que empieza a estar como hinchado, es que hay dos pulgones. Ahí tenéis el de arriba, Macrochifungo Forbiay, que ese está sin parasitar, pero este de abajo, si os dais cuenta, tiene un color diferente, y bueno, no sé si apreciáis esos puntitos y tal, este está parasitado ya al 100%, Pero bueno, si seguimos por esta hoja, esto es un indicativo ya, de buen control. Os dais cuenta, ahí hay un huevo, abajo del todo, sin eclosionar, ahí hay otro huevo eclosionado, y no sé si lo apreciáis ahí, debajo de ese pulgón, hay dos pulgones en el medio, el de la derecha, ahí, ese ya tiene unos peodes que se lo está comiendo. Esos peodes se ven moviendo por este foco, y se va a comer estos pulgones, por lo tanto, esa marca deberíamos de retirarla ya. Aquí, otra hoja, al lado, que maravilla, de un montón de huevos de sílfidos, podéis apreciarlos, algunos sin eclosionar, otros ya eclosionados. Y bueno, también fijaos, otro pulgón parasitado, y otro pulgón parasitado. Quien sean más cositas, vale, voy a ampliar un poco, a ver, bueno, veis esa mancha de, ahí, que se ve como negra, bueno, ahí hay un pulgón parasitado, ahí tenéis un peodes, y bueno, ahí también hay, pues, un pulgón moviéndose, pero tiene pinta de que está parasitado también ya, por el colorcillo. Bueno, a lo que voy. Esta mancha de aquí se llama meconio, y es el rastro que dejan las larvas de sílfido cuando se alimentan de una serie de pulgones, aproximadamente cuando se comen unos 300 pulgones, tiran, secretan este meconio, y es que ya van completando su ciclo de arvario, poco a poco. Recordad que una larva de sílfido como esa puede llegar a comer mil pulgones durante su ciclo de arvario. Ha venido otro foco de pulgón, este más, más completito, y bueno, ahí se ven huevos de sílfido, veis esos blanquitos, y veis esos rojitos que hay ahí abajo, bueno, esos son huevos de afiluetes afidimiza. Otro auxiliar importante en el control biológico, es otro auxiliar que tengo aquí, bueno, fijaos la cantidad de huevos que también de upeoles, y ahí, esos rojitos ahí abajo, no sé si lo veis, abajo se pula un conotapa, más huevos de afiluetes. A lo que voy en el afiluetes, bueno, afiluetes con temperaturas, cuando por la noche ya empieza a haber temperaturas cálidas, por encima de 16 grados, pues se acelera un poco la puesta de huevos de este mosquito cecidomido, que bueno, siempre lo ponen esas puestas cerca de focos de pulgón, y son unas grandes controladas de pulgón también estas larvas, así que la quería mostraros a ver si luego os enseño también alguna larva con el de pulgón. Bueno, fijaos esta diminuta, esta diminuta que veis aquí es una larva de crisopa, fijaos, qué preciosidad, bueno, pues por aquí está, yo creo que esta está recién emergida, y también pues un foco de pulgón buscando. Aquí quiero que veáis una crisopa en acción. Bueno, ha pillado este pulgón y se lo ha medenado la crisopa, con el pulgón es brutal la capacidad que tiene de controlar, pero bueno, aquí la tenéis. Bueno, también las arañas hacen papel vital a la hora de comer pulgón, que hay una araña cangrejo, que bueno, que está aquí en la cabeza donde había un foco, y también se alimentan de pulgón, así que, importante también para nuestros agroecosistemas. Yo soy el favorito del canal, crisopa parda en el pimiento, en este foco. Bueno, a diferencia de la crisopa verde, la crisopa parda en su estado adulto, pues también se alimenta de pulgón. Así que nada, si la tengo aquí instalada, ole. Aquí es una larva de crisopa parda, ¿has visto? Sí, sí, sí. Qué pasada, mira. Y luego aquí, pues otro pulgón parasitado. De afidio cervi. Se hincha, se hincha y se pone así. Porque tiene el huevo dentro. Sale la larva, y el afidio cervi se lo come por dentro, y luego lo rompe y sale el adulto, y sigue picando pulgones. Esta larva de crisopa parda, aquí comiendo ese otro pulgón. Y bueno, me ha sorprendido el revisar estos focos, que estoy viendo mucha crisopa parda. Yo la tengo aquí ya por castigo, por así decirlo, y es una maravilla. Bueno, mirad cómo le está tirando al pulgón, ¿eh? Cómo se lo está llevando, la fuerza que tiene, cómo se lo mueve, el pulgón que es dos veces más grande que ella. Y bueno, ahí tenéis hasta la larva de crisopa parda, comiendo pulgón como una máquina. Estas son súper bodaces, increíbles para limpiar los focos de pulgón. Bueno, mirad, ahí tenemos otro sírfido, y también he visto otro problema que os quiero enseñar. Veis todos estos chinches, ninfas de Nezara, que estos evidentemente, me los voy a cargar con la mano, así, aplastándolos. Con cuidado de no tocar al sírfido. Ahí está. ¡Hala! Uy, otro por aquí. Ya están todos eliminados, o casi todos fijaos. Bueno, esto es un problema. Generalmente la Nezara, cuando hace las puestas, os lo he explicado muchas veces, hace las puestas en panel, en panel, unas puestas muy chulas. Y bueno, cuando emergen es un problema. Y bueno, aquí también os he enseñado que tengo macrosifón, pero también tengo afigosipi. Este pulgón es súper peligroso, genera mucha melaza. Y bueno, aquí esta zona, sí que está un poco peor. No está para quitar foco. Pero bueno, se ve ya, en este caso, parasitismo. Vais ver otras momias diferentes, que os voy a enseñar, que eso es Afidius colemani. Os voy a enseñar con la ropa, para que lo veáis. Bueno, veis que las momias no son de color blanquecino, son de color más dorado. Pues bueno, estos son pulgones parasitados por Afidius colemani. Bueno, y aquí os quiero enseñar el gosipi de la colonia. Es un pulgón más chiquitillo. Y bueno, sí que es verdad que es un pulgón que a mí me da mucho miedo. A ver si se enfoca aquí. Ahí lo tenéis. ¿Por qué? Bueno, pero mirad lo que hay ahí. ¿Veis esa larva que hay ahí? Bueno, eso es un afilote de Afidimiza. Me he venido aquí a la banda, que hay más humedad y demás. Y sabía que iba a encontrar. Pues bueno, ahí veis una larva. Está ahí comiéndose el gosipi ese de ahí arriba. Así que parece que está parasitado, que tiene otro color. Pero bueno, este pulgón es un pulgón muy explosivo. Suele dar muchos problemas también en curvitáceas por tema de fibrosis. Pero bueno, ahí lo tengo. Y bueno, ya tengo algo, ya tengo un aliado ahí. Ahí lo veis que se lo estará comiendo. Me lo voy a enseñar más de cerca, ¿vale? Esta es la larva de la afilote de Afidimiza. Ahora, no se desplazan mucho, suelen desplazarse como mucho, 6 centímetros. Y se desplazan también, bueno, tienen un radio de 2,5. 6 centímetros según se emergen, ¿no? Buscando pulgón. Y luego una vez que encuentran el fuego de pulgón, se mueven menos. Tienen un radio de eso, de 2,5 centímetros. Os cuento cositas de esta larva. Es un mosquito censidómido. Su estado adulto va a depender, a la hora de luego, cuando tenga que hacer más puesta y demás, de la cantidad de pulgones que se come durante su estado de arvario y de la cantidad de melaza que se alimenta durante su estado adulto. Porque en su estado adulto se alimenta de lo que sería melaza. Melaza poli-néctar. Bueno, hay cosas que la afectan también. Yo, por ejemplo, me gusta tener acolchado de papel porque no impido que, porque este bicho pupa en el suelo, ¿vale? Es importante que lo sepáis. Que los mosquitos censidómidos pupan en el suelo. ¿Qué pasa? Que yo, hay zonas que tengo plástico por tema de manejo, básicamente. Tema de suelo y demás. Que luego lo retiro, ¿vale? Pero ahora mismo el papel es la opción que suelo usar y la perfecta, la mejor. ¿Por qué? Porque hace la pupa ahí y tal. Es un bicho que necesita humedades altas. Y necesita temperaturas también buenas. Un 20, un 25% es su ciclo vital óptimo. Pero, claro, no pone puestas hasta que no hay temperaturas por la noche superiores a 16 grados centígrados, como os comentaba antes. Por lo tanto, es un auxiliar más de cara a este principio de verano y tal. Hay muchos tipos de mosquitos censidómidos, os enseño muchos en el canal. Desde los que comen en oidio, como la microdipriosis, hasta los que comen araña, como la feltiella. Pero el más conocido es el afiliotra filimita, que es el que se alimenta de pruón. Y bueno, ahí os he enseñado la larva, os he enseñado los huevos. Y vamos a seguir viendo focos, porque aquí, sinceramente, tengo muchas cintas marcadas que debo requerir. Esa es araña también, esa es una loborus, lo sé, porque tiene esas patas tan características, tan lanzadas hacia arriba. Y bueno, pues se caza con una red y también, bueno, cualquier pulgón al lado que caiga ahí se lo va a ir comiendo. Aquí, de todas maneras, bueno, hay algún foquillo, esto se ve más eso, pero bueno, se ve menos controlado, no veo tanta auxiliar. Aquí estoy ya viendo, pues, también algo de mitzus, no sé si lo apreciáis ahí, ese pulgón más naranjilla. Es decir, tengo todos los tipos de pulgones, pero bueno, también, fijaos. Aquí tengo una larva también de Opeodes, que está, pues, haciendo su trabajillo, comiendo pulgón. De hecho, si os dais cuenta, este foco está limpio, queda un poco en esta cabecita. Pero bueno, esta larva puede comérselo perfectamente. ¿Qué sería la cosa si no se enseñase la prueba definitiva? Bueno, la Fidoletes, pues, aquí comiendo un pulgón. ¿Lo que hace con el pulgón, qué es? Pues, bueno, se clava a él, le inyecta una saliva tóxica, el pulgón se paraliza y él empieza a absorberle los jugos. Ahí lo tenéis. Para que veáis que es un buen auxiliar, pues, comiéndose ahí un pulgón. Sí, la veis ahí, una araña saltarina, ahí la veis. Qué bueno, lo que os decía. Las arañas hacen un papel fundamental. En este caso, ¿dónde está? Puede ser con el foco de pulgón. ¿Por qué? Pues, porque se va a alimentar este pulgón. A ver si se enfoca así. Ahí la tenéis. Fijad, qué maravilla. Venga, no da molesto más. Una araña saltarina en la ayuda del control del pulgón. Bueno, y más sírfidos aquí, cerca de este foco de pulgón. Ya se ha comido unos cuantos y ya por más que va a ir. Bueno, quiero que veáis qué pedazo de OPEODES. Fijaos. Este ya está grandito. Este ya nada hace su pupa para ser adulto. Bueno, ahí lo tenéis. Y por cierto, ha estado aquí y foco limpio. Ahí tenéis otra archienemiga. Una mezcada. Qué bueno, esta, para los que sois sensibles, yo siempre les hago así. Un pelicón, un pelicón y ya en NUCA. Sigo revisando focos, pero me he venido a una de las bandas del invernadio porque os quiero enseñar la importancia de la biodiversidad funcional. La que tengo todo el año. Bueno, aquí veis que tengo esto lleno de hierba. Bueno, tengo adventicias, pero también tengo hierba que he puesto yo, por ejemplo. Hinojos, ¿vale? Bueno, veis que tengo telas de araña también, no sé si se aprecian. Pero tengo un montón de telas de araña. No sé si las veis. Hay cierto, foda citrícola. Y bueno, un montón. Esta araña vive en comunidad además, pero bueno, me hace un papel vital porque además me coge mucho chinche. Pero bueno, yo no voy a eso. Voy a enseñaros qué he visto aquí. Bueno, tengo el hinojo plagadísimo de pulgón. Pero tengo un montón de afiloletes y de otro sírfido. Que no sé si lo observáis aquí. A ver. Ahí. Ese sírfido. Eso no es eupeodes, ¿vale? Ese sírfido es un, si no me equivoco, un páragos. Es completamente distinto. Lo voy a enseñar con la lupa. Bueno, lo veis que es un poco diferente a lo que sería el eupeodes. No es tan gris. Es como tiene unos tonos como más verdosos. No sé si veis esa franja y que le corta. Y bueno, es uno de los sírfidos que veo mucho por la calle. Y que bueno, hace un control brutal. No está en formato comercial, ¿vale? Así que, nada, quería enseñaros también que hay muy... Con estos sectores de biodiversidad hay muchas opciones. Bueno, aquí, os voy a enseñar un momento. Aquí veis otro. Ahí lo veis. Ahí lo veis, pero bueno, también podéis ver... Que hay también eupeodes. Perdón, eupeodes afiloletes. Ahí lo veis. Una maravilla. Bueno, que ya mostramos aquí también en otro foco que he visto. Pero bueno, este está genial de afiloletes, ¿vale? Está para quitar la marca, ¿por qué? Porque bueno, ahí veo los afiloletes. Debajo de este polvo hay otro. Pero bueno, si voy viendo más hojillas. Me voy fijando que, por ejemplo, en esta de aquí, tengo más. Aquí detrás se ve también alguno ahí. Es una naranjilla que veis. Y bueno, esto me indica que aquí hay una buena población de afiloletes. Fijaos aquí. ¿Veis esos dos? Y se contará el foco. Muy buena población de afiloletes en esta planta. Bueno, un clásico son los huevos de crisopa. Ahí los veis, estos dos. Como su típico pelillo ahí en alto. Y bueno, debe salir de una crisopilla, una larva. Y se comerá pues este foco de pulmón. Otro clásico que no se había enseñado. Bueno, también tengo huevos de crisopa en algún foco. Bueno, creo que os he mostrado un vídeo muy didáctico. Y como siempre me gusta al final de los vídeos, pues hacer esa reflexión sobre el control biológico y en verano sobre todo, ¿no? Y en grandes superficies, ¿vale? Nosotros al final gestionamos mucha tierra. Y para mí es de vital importancia la figura del pichero plaguero. Es decir, de personas especializadas que sepan valorar, pues, los niveles poblacionales de, por ejemplo, en este caso, pulgón, o araña roja, o otro tipo de plaga, tipo tri, tipo mosca y demás. De vital importancia es lo que os comentaba. Marcar los focos iniciales, generalmente las plagas, suelen empezar siempre aquí en invernadero por las mismas zonas. Zonas igual que, por ejemplo, en el caso de araña, zonas que son más secas. Y bueno, ahí sí que puedes actuar, pues, forzando un poco ventilaciones y aumentando el nivel de humedad. Pero bueno, básicamente, casi siempre, los puntos de entrada suelen ser los mismos. Ventanas abiertas para ventilar, también suelen entrar plagas por ahí. Pero bueno, en los agrosistemas que yo manejo, es muy importante siempre jugar con los niveles poblacionales también de auxiliares. Es decir, ver si el pulgón realmente es un problema o no lo es. ¿Cuándo es un problema? Pues cuando solo tenemos pulgón y no tenemos ningún ayudante que nos ayude a controlarlo. Si es verdad que yo aquí, este año, no hemos soltado ni sírfidos ni parasitoides. He soltado algo de crisopa y al aulacortum, a un pulgón específico que lo he mostrado por aquí. Al resto de pulgones no he hecho nada todavía. Bueno, alguna crisopa que se haya quedado, que se haya instalado y que haya ido. De hecho, en el vídeo habéis visto que casi todos los bichos que os he enseñado me han entrado o de la calle o los tenía ya aquí en la biodiversidad funcional, en la conservativa. Voy a enseñaros más bichos, ¿vale? Voy a enseñaros, pues, sírfidos adultos, que los he visto, pero bueno, he tomado tiempo a grabarlos. Voy a enseñaros, yo que sé, quizás algún ecinus, que no he visto, pero también tengo. Y es un gran depredador que aparece de manera espontánea. Pero bueno, os enseño básicamente los que estoy viendo más ahora. Ahora, a filoletes, porque se están dando las condiciones climatológicas. Sírfidos también estoy viendo mucha puesta en focos. Es decir, empieza ahora el sírfido a volar. Cuando suben las temperaturas, el sírfido va muy bien. Los sírfidos, cuando hay temperaturas frías, templaditas y tal, van muy lentos. Sí que es cierto que una larva de sírfido te limpia un foco muy rápido. Lo mismo que te puede hacer una crisopa, ¿vale? Pero el sírfido en particular lo veo como más eficaz a la hora de controlar focos determinados cuando son de la calle. Porque las sueltas son una movida. Las sueltas son un buen pupa, larva. Puedes soltar, pero tal, no me mola tanto. Y la pupa, de que lo sueltas, a que se tal, adapte y tal, son más sueltas a largo plazo. No sé si me explico. Si no tienes flores, de nada te sirve que sueltas pupa. Es mi opinión. Lo mismo que pasa a veces un poco con las crisiopas. Si no tienes pulgón, no sueltes. Pero ya os digo, las sueltas es una manera muy buena de controlar. Pero bueno, sobre todo lo que es importante es que sepamos dónde empiezan los focos, cómo actuar. Es decir, si veo que las poblaciones se van equilibrando, pues ese foco dejarlo que la naturaleza actúe. No intervenir sobre él. Porque yo aquí es verdad que tengo que intervenir muchas veces, si no tengo auxiliares. Pero una vez que tengo instalado, os digo que es una pasada. Esto se controla solo. Te olvidas de todo. Te olvidas de hacer un tratamiento a ese foco. Porque es que al final es mucho más efectivo lo que es la depredación o el parasitismo, como habéis visto, que un tratamiento. Un tratamiento recordados que los que se usan tanto en agricultura ecológica como en cualquier tipo de agricultura donde no se usan químicos, actúan por contacto. Y actúan por contacto relativamente. Porque también generan resistencias. En cambio, cuando un depredado un parasitismo y ataca directamente sobre el pulgón, ya no hay resistencias. Se acaba el pulgón, no hay generaciones más fuertes y demás. Se lo come y listo. Por eso siempre os recomiendo que busques esta forma de producir agricultura. En los huertos sobredecirlo, que eso va solo con una buena biodiversidad. Y deciros eso simplemente, ¿no? Mostraros un poco cómo gestionar el tema de foco, la importancia de marcar foco, la importancia de observar. Sobre todo observar, que es lo que os digo siempre. Y hasta aquí el vídeo de Viento, muy prácticos. Que os quiero y gracias por el apoyo. Cada vez somos más. Y mareo un poco, pero bueno. Aquí seguimos. Chao.